Gracias, señora presidenta. Sinceramente, me quería subir a esta tribuna para hablar con un tono más o menos relajado, pero, señor Rivera, después de escuchar mentira tras mentira, me va a resultar un poquito difícil. Yo les voy a recordar también a vosotros los dos principales motivos por los que estamos aquí. El primero, estamos de acuerdo, tiene que ver con la cacicada que ha hecho el Partido Popular durante todos estos años en radio, Televisión Española, también radio, no solo Televisión Española. Cuando eso pasó, cuando el Partido Popular llegó a Radio Televisión Española de la mano de José Antonio Sánchez, el de los papeles de Bárcenas, el que se cargó Telemadrid, ese señor Sánchez, cuando llegó de la mano, lo dinamitó absolutamente todo. Y desde entonces hasta ahora nos hemos visto con 500 informes, 500 informes de casos de manipulación, de malas prácticas, de censura en Radio Televisión Española, llevada por los consejos de informativos incluso al Parlamento Europeo. Desde que pasó eso, nos hemos encontrado cómo ustedes han vendido todos los servicios públicos que teníamos, externalizándolo todo y privatizando el sector. Exactamente igual como hicieron en Telemadrid, por eso acabamos con un ERE de más de 800 personas. Cuando pasó todo eso, ustedes se dedicaron a quitar de los puestos editoriales a las personas que a ustedes os molestaban, aunque hicieran periodismo de calidad, ¿verdad, señor Montoro? Y ponerlo en los cuartos oscuros donde no molestaran a nadie. Ustedes han estado violando los derechos laborales de los profesionales dentro de Radio Televisión Española. No han cubierto bajas. Llevan 11 años sin abrir una convocatoria de concurso público para que entren nuevos trabajadores a la plantilla. Todo eso ha estado pasando durante todo ese tiempo y eso no lo vamos a permitir. Lo dijimos desde el principio, se acabó utilizar Radio Televisión Española para hacer propaganda política. Y ustedes lo que han querido hacer durante todo este tiempo, lo que han querido hacer durante todo este tiempo y por eso han bloqueado la reforma de la ley, ha sido llegar con este presidente a las municipales y a las elecciones autonómicas, que esa siempre ha sido vuestra intención, que no habéis dicho nunca delante de un periodista. Y la segunda historia que nos ha traído hasta aquí, y ahí si le miro, señor de Ciudadanos, es la lamentable historia que ha habido con la negociación de la ley. Yo la voy a contar rápidamente. El Partido Socialista presenta una ley para volver a aprobar al Consejo de Dirección de Radio Televisión Española por mayoría de dos tercios. Por mayoría de dos tercios y si hay bloqueos por acuerdo de cuatro grupos mayoritarios. A nosotros, a Unidos Podemos, eso nos parece insuficiente porque decimos ahí va, como lo hagamos así, vamos a acabar todos metidos en un despacho hablando de nombres y llegando a las manos si hace falta, ¿no? Claro, ahí va, teníamos razón, hacía falta un concurso público para evitar esta situación, que a nosotros tampoco nos gusta. Vaya por delante. Y después de todo eso, después de presentar nosotros el concurso público... Silencio, silencio. Después de presentar nosotros con una enmienda de Unidos Podemos, no se la apropie como se apropia usted hasta la lucha de las mujeres, señor Rivera. Cuando presentamos nosotros una enmienda con el concurso público por delante, se sumó Ciudadanos. Efectivamente, su diputado hizo muy buen trabajo, su diputado, no ustedes. Y después de eso, después de eso se unió el Partido Socialista. Y después de eso se unió el Partido Popular. ¡Qué maravilla! Acuerdo firmado por los grupos parlamentarios. ¿Qué pasó? Después, tres meses nos dábamos de plazo para aprobar ese concurso público. ¿Qué pasó, señores del Partido Popular, ahora que os gusta tanto el concurso público y que os importa tanto la radio y televisión pública? Bloqueo, 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 bloqueo y bloqueo. Semana tras semana. Y ahí nos encontramos con toda la Cámara, todos los grupos de la Cámara, salvo el Partido Popular, todos los grupos de la Cámara, salvo el Partido Popular, firmando un acuerdo que hemos defendido hasta el último segundo. Hasta que, sorpresa, en la última reunión de la mesa nos damos cuenta de que Ciudadanos vota con el Partido Popular y viola el acuerdo. ¿Me pueden explicar a mí de qué va ese concurso público con tres cláusulas que garantiza que ese comité de expertos tenga mayoría del Partido Popular y ustedes? ¿Qué independencia es esa? Me lo va a decir a mí. Dicho esto, dicho esto, insisto, nuestro objetivo sigue siendo el concurso público. Es lo único que garantiza que los grupos no nos vamos a las peleas, que los grupos parlamentarios no se meten en un despacho y que los grupos parlamentarios no nombran a nadie, que lo hacen los expertos de verdad, no los suyos, ni los suyos, los expertos de verdad y de todos. Y después de que todo el país, de que todo el país sepa la verdad de cómo han sido las cosas, señor Rivera, quiero hacer, si me dejan terminar, si me dejan terminar, quiero dejar claro que esto es solamente una solución transitoria. No vamos a renunciar al concurso público. Señores del Partido Socialista, apoyamos esto única y exclusivamente como solución transitoria. Espero seguir teniéndoles al lado. Y, señores de Esquerra, quiero acabar con una última reflexión de cara a ustedes. A nosotros siempre nos han tenido defendiendo que se hable de todo, que este Gobierno hable con Cataluña de lo que está pasando en Cataluña. Lo vamos a seguir haciendo. Pero la gente que paga la radiotelevisión pública, también los catalanes y las catalanas, no se merecen que traten el conflicto catalán y la situación que se está viviendo en Cataluña de la forma que se está haciendo en radiotelevisión española. Señor Tardá, no sean cómplices de eso porque no nos conviene a nadie, a los ciudadanos catalanes tampoco. Muchas gracias.